Yo no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti No puedo estar sin ti No hay manera Te dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida Sé que no te irás, tú no te irás Has colgado tu bandera, estás pasado a la frontera Eres la reina Y siempre reinará Siempre reinará No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Tú no te muevas Que no encontrarás No me encontrarás Yo me creo para siempre con mi reina en su bandera Ya no hay fronteras Me dejaré llevar A ningún lugar No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo vivir sin ti No puedo estar sin ti No hay manera No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera 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 Un aplauso Un aplauso para todos los técnicos de luces, de monitores, de sonidos Que estaban aquí reunidos hoy Bueno, hoy no han trabajado Hoy no habéis montado Hoy no habéis montado que se repite bueno Así que bajad la voz Un aplauso Pero el más flojito Quiero presentaros Con todos vosotros No lo había mejor Uy, esto se mude No lo había mejor No lo había mejor Es que no lo había mejor Yo intenté buscar lo mejor y no lo había mejor Mira cómo hace con los palos Es la hostia Le estás dando fuera del tambor Lo vas a romper Ahí, a ver Desde Barcelona Con amor A la batería Y amor ¡A la batería!